Una relación con Dios, primero, una relación, yo voy a ser una mujer idólatra, no solamente de las cosas que les mencioné materiales, idólatra en mi búsqueda, buscaba acá, buscaba allá, se imaginan, idólatra, idólatra. No tenía una relación con Dios, yo para mí Dios era algo el cual, bueno, no sé, se lo ponía acá, se lo ponía allá, pero también acá y allá ponía otras cuantidades de cosas. Primero que todo es una relación, se generó una relación, una comunión diaria. ¿En qué consiste esa relación? En qué consistió en empezar a orar, a hablar de Dios, con Dios, a leer la palabra, a buscar, yo no tenía esta Biblia al principio, estas así, tenía las de los gedeones que vos mirás adelante y te pones, si estás deprimido anda a tal página, si estás necesitado a tal otra, si estás... Bueno, ese fue mi manual, mi primer manual, Pastor, fue ese. Como yo todo lo que decía ahí, lo tenía todo, vivía leyendo la Biblia. A cada rato iba y buscaba, porque yo tenía todo, todas las necesidades que se describían, menos el agradecido, porque el primero está, estás agradecido a tal página. Yo ese lo leí mucho tiempo después, mucho tiempo después conecté con lo que tiene que ver con el agradecimiento, cuando empecé a revivir, a resurgir. Así que el primer tiempo, el primer año, sobre todo, Pastor, yo viví en mi casa, gracias al sostén de la palabra de Dios y a la ayuda y la compañía de las hermanas, de los pastores. Voy a ser en ese sentido muy sincera, porque bueno, mi experiencia personal, y no puedo mentir, para mí fue muy importante la congregación de los pastores. No sé que hubiese sido, de qué manera... Bueno, ya no se hubiese puesto de otra manera, porque alguien que está en una celda solo también recibe la palabra y la vive, y la transforma. Yo cuento un libro mío, ¿no? A través de la palabra y el apoyo de las personas, ese año yo viví en mi casa como en una granja de recuperación. Yo había escuchado, tiempo atrás, la gente adicta tenía un sistema en las granjas de recuperación para salir adelante. En ese sistema, entre muchas otras cosas que desconozco, estaba esto de empezar a hacerse...